Qué gusto saludarte, Luis, qué buenas noticias nos tienes para esta temporada de Semana Santa, ¿cómo estás? Muchas buenas noticias, bienvenidos a esta transmisión, aquí al Hotel Jolín Express Mérida, siglo XXI, en la ciudad de Mérida, Yucatán. Para efectos de la entrevista, me voy a quitar el cubrebocas. Sí, por favor. Digo, sabemos que estamos todos con los protocolos, cuidándonos, pero me voy a quitar el cubrebocas para poder platicar mejor. Permítame un momento. Pues, justamente, Luis, y en lo que vas tomando justo parte de los protocolos, me estaba adelantando a hablar sobre los viajes seguros, porque muchos hay dudas y nos han estado preguntando a través de las redes sociales qué es lo que se tiene que hacer en caso de que por trabajo, o si bien ya determinaste hacer un viaje en esta Semana Santa, sobre todo para tener, no nada más un viaje responsable, sino ser un viajero responsable, es importante, en esta temporada, como lo hacen en Holiday Inn, en Mérida, Yucatán, que nos platiquen cómo está la situación en esta ciudad. Claro. Pues, bueno, en la ciudad de Mérida, en todo el estado de Yucatán, la verdad es que el gobierno ha tenido o tomado decisiones bastante responsables, ha habido mucha concientización con toda la población. Es una ciudad, como sabemos, cultural, de naturaleza, pero también de mucha industria, de mucho comercio, universidades, centros comerciales, etcétera. Entonces, es una ciudad muy, muy concurrida, que tiene mucho que ofrecer, pero al mismo tiempo había que cuidar tanto a las personas que estamos aquí, en la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán, como la gente que, como bien decías, a veces porque su actividad requería seguir viajando, incluso desde hace un año, cuando la pandemia, pues tenía que continuar su vida laboral, o su cambio de ciudades, porque no solamente es aquí a Mérida, sino viajan a muchos lugares. La verdad es que creo que todo el país se ha puesto mucho las pilas, cada estado incluso se ha responsabilizado siguiendo los protocolos. En el caso de Yucatán, además de todos los protocolos habituales que desde el gobierno federal nos indicaban, se genera una certificación de buenas prácticas sanitarias, que todas las empresas, sobre todo los que recibíamos personas de fuera, teníamos que certificarnos, y junto con ello recibimos también el sello de Safe Travels, que es un sello reconocido a nivel internacional. Para todos aquellos que viajan tengan un poquito la confianza de saber que donde se están hospedando, pues tienen todos los protocolos de higiene, seguridad y los cuidados, porque además es en fusión también de nuestros colaboradores como de nuestros visitantes. Eso es lo más importante, lo que acabas de comentar, que justamente para que esos protocolos se apliquen, y luego de ser un viajero responsable, también las instalaciones del hotel cuentan justo con esos protocolos. ¿Nos puedes hablar un poquito de ellos al llegar o al reservar? ¿Qué es lo que debemos de tomar en cuenta en Holiday Inn Express de Mérida? Por supuesto. Digo, creo que los protocolos básicos ya los conocemos, el lavado de manos. Cuando entras al hotel, pues está el gel por todos lados. Ahora sí que casi da dos pasos y hay gel para que puedas tener a la mano. Están los zapetes sanitizantes. Tenemos ya controles automatizados de temperatura. Cuando llegas a la recepción, que es el primer contacto que tienes, junto con todas las demás áreas de atención a clientes, pues todos ya tienen sus paneles de acrílico para evitar el contacto directo. Casi todo ya se maneja sin papelería, sin folletería, sin nada. Todo es con códigos QR. Se llena, para empezar, en el check-in una encuesta de tus antecedentes de salud en cuestiones de si has bajado a otros lados, si te has sentido mal, etcétera, que creo que eso se ha implementado a nivel nacional. Todo lo que tocas ya está sanitizado en todo el proceso. De antemano la pluma con la que firmas tu check-in, que tratamos de que si ya hubo una reservación previa, pues todo ya está registrado y sea lo mínimo. Pero pues también hay huéspedes que vienen que no tenían reservación previa, entonces tienen que hacer su contrato de check-in inicial. Pues bueno, entonces lo que hacemos es que todo está sanitizado desde la pluma que vas a tocar. De ahí, pues bueno, todas las áreas entras con tu llave electrónica. Entonces prácticamente todos tus accesos son con lo que tú estás tocando. Y todo, botones, elevador, etcétera, todo está sanitizado totalmente. Tu habitación está, cada que sale alguien hay un lapso, ya no solo para la limpieza habitual, sino por una sanitización con los líquidos recomendados, casi de grado clínico, de hospital. Entonces, la verdad es que sí le hemos apostado mucho a esa seguridad, como insisto, por el bien de todos, de nuestros colaboradores, como de las personas que vienen de fuera. Y pues qué decir de la parte de los alimentos, que si siempre ha sido un área muy cuidada higiénicamente, es ahora más que nunca, ¿no? Fíjate que en nuestro room service, ya ves que en las habitaciones normalmente tienes muchos documentos, donde tienes tu menú de alimentos, etcétera. Estos fueron sustituidos por menús de código QR, donde cada uno de las empresas y restaurantes certificados con nosotros, concesionados, pues tienen sus menús ya todos digitales. Creo que es una transformación que todos nos hemos ido adecuando. Nos vino a traer un poquito más acelerado el proceso digital esta situación. Y creo que nos deja un buen aprendizaje. Aún cuando todo pase un poquito más a la normalidad de antes, creo que también tenemos que estar en ese término medio de que lo digital es una herramienta muy buena, independientemente de lo físico, ¿no? Oye, Luis, hablemos de las promociones, porque también justo en esta situación de Semana Santa, Juli de Gin tiene muy buenas promociones. Estaba checando que, por ejemplo, la tercera noche la ponen ustedes. Va por cuenta de la casa, por ejemplo. Sí, así es. Digo, hay viajeros que vienen a veces solo por una noche, para hacer una actividad y todo. Pero nosotros estamos premiando un poquito más a la permanencia. Aquellos que vienen por dos noches, nosotros les regalamos una más. Si ya viniste a Mérida a disfrutar la ciudad. Ya ganó para tres, claro. Estos más cercanos, pues quédate una noche más y visitas algo que no te había dado tiempo de visitar. O incluso si viniste a ver a la familia, porque fíjate que Mérida tiene gente de muchos lugares. Sí. Entonces, ha sido un lugar de mucha visita familiar, sobre todo en épocas vacacionales, como fue en diciembre. Pero ahorita en Semana Santa incluso aprovecha la gente a venir a visitar a sus familiares. Entonces, pues quédate un día más, disfruta de la ciudad, disfruta de los atractivos, de la naturaleza, de la playa, de todo. Las zonas arqueológicas, ni qué decirlo, cenotes que son tan reconocidos en esta zona. Y obviamente quédate un poco más y disfruta con tu familia. Así que solamente pagas dos noches y Holiday Inn te regala la tercera. La tercera. Y además estaba viendo que desde el 27 de marzo hasta el 11 de abril hay una promoción vigente porque puedes obtener 20% de descuento en habitaciones sobre la tarifa del día en Mostrador. Así es. Te cuento que hicimos ahí un esfuerzo por premiar también la anticipación, ¿no? La verdad es que nuestros clientes son bastante leales y algunos se anticipan a su viaje cuando tienen la certeza de que van a poder viajar. Entonces, primero hicimos una serie de precompras con descuentos bastante interesantes para la Semana Santa, pero no se había anunciado que incluso durante Semana Santa iban a tener esa oportunidad de tener un ahorro en sus bolsillos. Lo anunciamos apenas hace unos días. Y incluso en estos momentos, si tú decides de último momento venir a Mérida a hospedarte en este periodo que inició desde el 27 de marzo, que fue el sábado pasado, hasta el domingo 11 de abril, y decides venir las noches que decidas venir, también vas a tener un descuento y es del 20%. Entonces, aún con los viajeros de último momento, hay una oportunidad de ahorrar y disfrutar de Holiday Inn Express Mérida siglo XXI y de todo Yucatán. Algo que están implementando que a mí, la verdad, me gusta mucho porque es el factor de poder llevar la oficina al hotel, pero obviamente con las características de seguridad para poder trabajar. Y tienen ustedes una tarifa de use que es por un home office, por ejemplo, más productivo. Se trabaja con toda seguridad y comodidad en cualquier instalación de Holiday Inn, pero además en Mérida se recibe el 50% de descuento sobre la tarifa del día en las habitaciones. Esto es válido de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Así es. La verdad es que muchas personas en su hogar no tienen la oportunidad ni el espacio, a veces ni el internet correcto para conectarse, a lo mejor ni un escritorio, porque esto nos agarró de bajada a todos y pues uno no pensaba en su momento trabajar tanto tiempo en su casa. A veces, incluso como la parte educativa se volvió también home office, entonces de repente en casa somos cinco elementos con el mismo internet, se empieza a ir. Empezamos a fallar en nuestros objetivos. Así que fue una de oportunidad como nuestro hotel es business class. Todas nuestras habitaciones tienen escritorios, internet de alta velocidad. Tienes un kit de café, de té, te puedes echar tu cafecito mientras trabajas para que no te duermas. Entonces, tú obviamente tienes en tu habitación tu baño, que tienes un break, pues te acuestas, te acuestas a ver tele. Están las instalaciones de nuestro hotel a disposición. Entonces, puedes realizar tu objetivo, que quizá en casa no iba a ser tan óptimo, desde la comodidad, la seguridad y todo lo que tiene implementado el hotel para poder realizar tu trabajo. Esta tarifa de Yush, la verdad es que ha sido muy práctica, muy útil. Pusimos prácticamente ese horario como una referencia de ocho a dieciséis, porque es lo que vimos que la mayoría venía a sus juntas, a sus reuniones o a su horario de trabajo. Sin embargo, si tú necesitas venir antes de las ocho y vas a salir a lo mejor tres, cuatro, ese mismo horario lo vamos adaptando. Tienes el número de horas a tu disposición, por decirlo, en horario de día. La única diferencia es que no pernoctas, no duermes en la habitación en la noche, pero durante el día ocupas las instalaciones con un 50% de descuento. Entonces, la verdad es que está fabuloso. Además, fíjate que un segundo nivel de habitaciones, además de las estándar, que las estándar todas están de lujo, están padrísimas. Como somos Business Class, tenemos siete habitaciones que nosotros denominamos Office Suite. Estas habitaciones están padrísimas porque tú entras a la habitación y el primer cuarto que encuentras es una mesa de trabajo, es un escritorio con cuatro sillas y una credenza para tu coffee, para tus cosas. Y después de ese primer cuarto, que es la oficina como tal, entras y aparte está tu habitación. O sea, que la oficina no irrumpe la privacidad de tu habitación. Eso lo usan mucho los directivos, los jefes, cuando están instalados aquí en la oficina, perdón, en el hotel, junto con sus colaboradores. Entonces, de repente, levanta el teléfono, a ver, chicos, vénganse, vamos a una junta previa antes de irnos a la oficina o al congreso o a lo que sea. Afuerita de su habitación tienen una oficina, un escritorio con cuatro sillas ejecutivas para poder hacer su junta previa con sus colaboradores. Si tienen que bajar, así es. Entonces, la verdad es que esas habitaciones son muy peleadas, están muy padres, además. Sobre todo, yo siempre puntualizo el tema de que hay otros hoteles en que también tienen sus escritorios o sus mesas de trabajo, pero están dentro de la misma habitación. Esta no. Esta tiene su pared y su puerta independiente para que tú puedas tener la privacidad de tu cuarto y que aparte tengas el espacio para hacer tus reuniones. Esas están padrísimas. Oye, por cierto, fuera poco, checando las promociones de Holiday Inn Express en Mérida, hay un 50% también para efectos de bodas, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Estamos tratando de, pues, prácticamente dar oportunidad a los diferentes segmentos, a las diferentes razones por las que viaja la gente. Entonces, también para noches de boda, en fines de semana, estamos dando la oportunidad de que las parejas que se van a casar, porque Mérida es un destino para bodas, de hecho, por la belleza que tiene. Entonces, pues, a veces vienen de fuera, se casan en la ciudad de Mérida, pero van a viajar, o incluso los de Mérida que se casan, y luego viene su viaje de luna de miel, pero, pues, sales de la fiesta a las 3, 4 de la mañana, a lo mejor, o antes, y, pues, no vas a viajar a esa hora cansado. Entonces, poder pasar tu noche de bodas en Holiday Inn Express también premia con el 50% de descuento. Qué mejor que la comodidad de una cama de Holiday Inn Express para pasar esa noche agradable, tener tu desayuno el siguiente día. Además, tenemos por ahí un paquetito romance que se puede sumar a eso, con tu botellita de vino, tu frutita rica, y, obviamente, los desayunos. Así que, la verdad, hay oportunidad para ellos. Y te quiero comentar también, como bien decía hace unos momentos, cuando empezamos, Mérida tiene tantas razones para venir. Por ejemplo, alrededor nuestro hay 3 centros comerciales que caminando llegas. Está la Gran Plaza, la Plaza Galerías, y la Plaza de Harbour, Mérida. Y muy cerquita, si tienes vehículo, o si vas a moverte en cualquier tipo de vehículo de renta o taxi, están también la Plaza La Isla, por ejemplo, City Center, Uptown. Hay muchísimo centro comercial. Y a Mérida viene el turismo de shopping. También tenemos en este contexto oportunidades, descuentos, paquetes. La verdad es que estamos tratando de que todo mundo, todo mundo tenga una oportunidad de disfrutar las instalaciones de Holin Express Mérida. Y, pues bueno, aquí los estaremos esperando con los vasos abiertos en esta Semana Santa y después de ello. Por lo que algunas promociones se van a seguir de largo. Oye, pues vale la pena y te agradezco mucho que nos permitas conocer a través de las benditas redes sociales, que no nada más en esta versión de Instagram, sino que viralizaremos a través de Twitter, de Spotify, de Facebook y de YouTube, conocer más sobre lo que tienes, sobre estas promociones en esta Semana Santa. Y, por supuesto, que nos hayas permitido conocer desde este punto las instalaciones y la recepción de Holiday Inn en Mérida, Yucatán. Muchas gracias, Luis. Gracias a ti, Vico. Y gracias por promovernos también. Toda la gente de Quintana Roo y todos los que nos estén viendo, el alcance que tiene tu transmisión. De verdad, Mérida está mejor que nunca. Mérida siempre va a estar de moda. Mérida tiene de todo. Es una ciudad súper tranquila, súper segura. Y nuestro hotel cuenta con toda la seguridad, la higiene, para que ustedes puedan venir y relajarse después de un año tan complicado. Disfruten la Semana Santa, disfruten de la vida. Y nosotros les esperamos aquí en Holiday Inn Express, Mérida, siglo XXI. Y, bueno, para quienes nos vean desde cualquier parte del mundo, que conozcan lo que está pasando en Mérida con la situación, los protocolos, las recomendaciones, y, por supuesto, las promociones que tienen. Gracias, Luis. Seguimos en contacto en las benditas redes sociales. Gracias. Saludos. Un abrazo. Adiós. Bye. Bye. Bye.